amigos estamos aquí en seattle washington vean esta es la fila para ver a luis miguel hoy aquí en el climate play arena ya no acepta mi esposa saluda nombre llevamos aquí esperando 40 minutos y nomás no podemos entrar toda la gente que lista para ver al sol de méxico amigos